El presidente de la república ha escuchado con el mayor interés los diversos argumentos expuestos por el pueblo de México en sus recorridos por el país y ahora en estos foros organizados por la Cámara de Diputados para analizar dicha iniciativa. Consecuentemente, transmite por mi conducto la necesidad de replantear los términos del diseño original propuestos para la Guardia Nacional mediante las modificaciones constitucionales que esta Cámara de Diputados estime pertinentes para ubicar a este ente administrativo en el ámbito civil dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta propuesta de modificación brindaría un marco de referencia constitucional para transitar al diseño de un cuerpo de seguridad pública de carácter ubicado en el ámbito civil pero con niveles de disciplina, régimen de servicios, ascenso, prestaciones, ingreso, educación, capacitación profesional. Les adelanto por lo mismo que ya por acuerdo de la presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. Gracias.